Arriba, arriba, arriba Este es tu grupo Mirajete de Barrio Lucy Hay un pasaje de tamaño Sé que aún me sigues amando Digo que yo muero por ti Si estás con otro, ya ni me miras Pero el tic-tac de tu corazón late por mí Pero el tic-tac de tu corazón late por mí Fue una mentira Lo que dijeron de mí Que te engañan Te juro nunca te engañen Y ahora, como dicen Estás con el fuerte Te vas a casar Con respeto, te escogé ¿Qué más querías? Siguiente de Barrio Lloró la gratitud Sé que aún me sigues amando Digo que yo muero por ti Si estás con otro, ya ni me miras Pero el tic-tac de tu corazón late por mí Pero el tic-tac de tu corazón late por mí Tú nadie miras Tú nadie miras Lo que dijeron de mí Que te engañan Te juro nunca te engañen Y ahora, por despecho y no por amor Estás con él Por despecho y no por amor Te vas a casar Por despecho y no por amor Estás con él Por despecho y no por amor Te vas a casar Por despecho y no por amor 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 Te vas a casar Por despecho y no por amor Te vas a casar Por despecho y no por amor Te vas a casar Por despecho y no por amor Por despecho y no por amor Te vas a casar Por despecho y no por amor Te vas a casar ¡Gracias!